Vamos a ver lo que ocurrió en el IPAC, en este caso con unas capacitaciones que vienen llevando adelante. En este caso, por ejemplo, tenía que ver con los negocios digitales. Una capacitación que duró cinco meses, que finalizó y que por supuesto implicó la entrega de certificaciones para aquellos que lo cursaron y que por supuesto pudieron promocionar. Bueno, vamos a conversar con quien estuvo al frente de esta capacitación para conocer parte del contenido de la misma y por supuesto reconocer a aquellos que cursaron y se recibieron. Estamos finalizando en el día de hoy, luego de cinco clases presenciales, durante cinco meses, esta formación en creación de negocios digitales. Hoy la verdad que los chicos están bastante contentos. Bueno, yo le digo chicos, pero todos los que están participando del curso están bastante contentos porque están viendo los resultados, algunos ya están empezando a trabajar de eso, otros están visualizando trabajar para sí mismos y también trabajar para otros. La verdad que estamos muy satisfechos con lo que venimos haciendo. ¿Qué tiene que ver con plataformas en cuanto a redes sociales? ¿Con qué herramientas se van ellos? Bien, se van con herramientas para empezar cualquier tipo de negocio digital desde cero. O sea, por ahí para aquellos que quieren entender un poquito cuáles son esos negocios, y bueno, puede ser prestador de servicios para redes sociales, manejo de redes sociales, interacciones, marketing digital, tiene que ver con el dropshipping que es como que la reventa, por ahí para que lo entendamos, que son vender productos y servicios de otras plataformas, se van aprendiendo a hacer videos, a hacer flyer, a hacer publicidad, se van aprendiendo a cobrar ese tipo de servicios, asesorar, a generar perfiles, por ejemplo, de formación o perfiles de cualquier tipo de negocio que hoy es físico, pasarlo a la cuestión digital, manejo de base de datos, cómo automatizar negocios, es decir, la automatización desde la... cómo se puede promocionar en lugar de dedicarle un montón de tiempo y costo, que tiene imprimir un folleto, llevar un lugar a otro, utilizar las redes sociales para ese tipo de cuestiones, comunicarse con los clientes, automatizar, vamos al caso del Iberi, por ejemplo, bueno, el proceso completo sería desde promocionar por las redes sociales, que alguien vea, que alguien aprieta un botón, que ese botón responda solo, que ya le dé la posibilidad de conocer y elegir lo que quiere comprar, que le dé la posibilidad de pagar, que le dé la posibilidad de elegir cómo va a ser, si va a pasar por el negocio o va a ir a... o hay que llevarla a la casa, y todo solo, el negocio, digamos, lo único que va a hacer es recibir el pedido, envolverlo y el cliente lo hizo todo desde su casa. Entonces, ese tipo de cuestiones es lo que estamos desarrollando, hoy lo estamos cerrando como entendiendo, hablando de... hoy puntualmente de cuánto hay que invertir, para qué tipo de negocios, cómo se pueden ofrecer ellos, cómo pueden vender, cómo pueden convencer a sus posibles clientes para que lo puedan contratar. Y la verdad que es un curso que tiene una salida inmediata, o sea, a veces decimos, tiene salida laboral, si tiene, rápida, tarda, no, es una salida laboral inmediata, pueden estar trabajando hoy mismo porque sí. Tienen que hacer esa ecuación siempre que decimos de la inversión, hay inversión de tiempo y hay inversión de dinero. Bueno, hoy tienen la posibilidad, en caso de no tener dinero y tener un poquito de tiempo de invertir en su propio negocio o invertir para tener clientes y desarrollar otro tipo de negocios. Se viene una próxima etapa, de aquí en más se inicia nuevamente el curso, ¿qué se tiene planificado? Sí, por lo que es este año decidimos ya terminar, la idea es el año que viene concluir con un negocio digital que incorpora la inteligencia artificial, o sea, acá lo mencionamos un poquito, el año que viene estamos pensando con hacer algo que esté de lleno, donde creemos, por ejemplo, los conocidos chatbots o asistentes virtuales, donde uno le escriba un WhatsApp y el WhatsApp se encarga de contestar, de hablar, de hacer todo ese show, más todo lo que ya vimos ahora. Además, igual, de acá a fin de año tenemos previsto hacer webinar, y los webinar los emitimos por YouTube, en vivo y en directo, donde cada uno que mira puede ir preguntando, consultando, se les comparte material, bueno, queda armado el grupo acá con ellos, que tienen mi contacto y está incluido en el curso, ese servicio post-curso o post-venta, donde por ahí cuando empiecen se encuentran con alguna dificultad o necesitan aprender algo, bueno, está disponible para que le podamos seguir dando un cierto soporte. Gracias.